Sí, ella ha llenado de mucha satisfacción. Además de eso, hasta la naturaleza está de nuestra parte. Un día espléndido, soleado, con un cielo extraordinario. Ha rebasado largamente las expectativas que nosotros en la ciudad teníamos. De todas maneras, incentiva, mueve a la economía, genera atractivo. Cajamarca también se pone en los ojos del país. Hay pilotos cajamarquinos. Eso es lo más agradable, de que en la Fuerza Aérea tengamos muchos paisanos, tengamos muchos cajamarquinos allí y seguramente ellos van a sentir doble emoción. Uno, estar realizándose como profesionales, pero también con una enorme satisfacción de devolverle a este pueblo que los vio nacer, seguramente mucha alegría. Niños, primeros puestos de los colegios, de las escuelas y de la aldea infantil, también han volado en los aviones de la FAP. El día de ayer. Bueno, es como parte de la motivación para que los jóvenes, seguramente en este andar de estar eligiendo cuál va a ser su futuro profesional, puedan también inclinar sus aspiraciones para defender los colores del país.